Tan hijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avisaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero No dices la verdad, tan hijo que tendrás Papi tiene una nota que me tienes colocada Me recogió de noche, se cae la madrugada Ve que piensa en mi gestura cuando cruza Gibraltar Que me tienes colocada 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 Por el no que tendrás, que estoy como colocada Que me brilla loco